¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien amigos. Sean bienvenidos a otra nueva aventura más. Nos encontramos en nuestro bello municipio, en nuestro lugar de origen, que es Huejutla de Reyes Hidalgo amigos. Los invito a que vengan a visitar este bello municipio porque se come bastante bien y barato. Podemos encontrar desde enchiladas, tamales, sacahuil, cocoles y también se pueden encontrar algo de artesanías hechas de barro amigos. Entonces, sin más que decir, pues acompáñenos a este recorrido y espero que les agrade este video. Gracias. Gracias. ya que ni capa ni huachota ante pepe a un guante que maté mía tiene más que pues está cualista tiene más que enchiladas tiene más ganó para ate cuco tiene más que tamales bueno yo no quiero no que no me mata para ni se sello comunidad tenito ganó para chile con aguante aquí en la que no fue una hace que huelca el tono para humanidad como se 10 o 15 minutos esto de nicarén y campacentro te amas y mi artista que amantes ames camagüía baja tu anti amante que hacen en la cinta oa samba ames de chiles camba y te marca huaqui chihuah waja no no le queda ni parte para ame esta paloma así es mis amigos ya estamos en la parte de adentro de esta catedral y convento de san agustín desde esta parte de arriba como ustedes pueden ver se puede observar pues parte de la del parque y parte de lo que es el centro amigos entonces lo voy a dejar con esta con este bello imagen para que ustedes puedan apreciar más de este bello y Gracias por ver el video 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 Este reloj Gracias por ver el video